Con la finalidad de tratar de contrarrestar los índices delincuenciales en nuestra región, se vienen formando nuevas juntas vecinales en diferentes zonas convulsionadas de Lambayeque. Según la representante de esta urbanización, Liliana Barrantes Pizcoya, recalcó que en el presente año se han juramentado aproximadamente 30 comités. Se sigue trabajando, en los próximos días estará eligiendo al nuevo coordinador regional, que me va a suceder en el cargo, para que también venga trabajando ya, haciendo las coordinaciones con las autoridades a nivel región, y de esa manera no se rompa el trabajo coordinado, la articulación entre la sociedad civil y las autoridades. Espero de mi sucesor o sucesora que sea elegido, espero un trabajo activo, la mayor disposición para estar en permanente contacto con la comunidad organizada, y de esa manera no se detenga el trabajo. Agregó además que faltaría mayor apoyo por parte de las autoridades ediles, sobre todo de aquellas que se encuentran ubicadas en la zona azucarera, quienes a la fecha no tendrían algún tipo de interés en fortalecer sus juntas vecinales, pues estarían priorizando otros sectores dejando de lado el tema de la seguridad ciudadana. Antes de culminar su gestión, se reunirá con dichos burgomaestres. Hay mucha desidia de parte de las autoridades de los distritos azucareros, no se ve un trabajo efectivo, la delincuencia se ha incrementado, la micro comercialización de droga es lo que campea en estos distritos, y las autoridades hasta el momento han demostrado incapacidad para asumir este trabajo. Barrantes Pizcoya recalcó que con el inicio del año escolar, se tiene que reforzar el tema de la seguridad en los colegios, y muchas veces el apoyo policial no es suficiente, por ello se reunirá con las autoridades del sector educación, a fin de poder apoyar para que personas dedicadas a actos delictivos, como la micro comercialización de drogas, no puedan acercarse a los escolares. Ya se empiezan las clases a nivel de toda la región Lambayeque, sobre todo en las instituciones educativas a nivel, bueno, colegios nacionales, es que haya una mayor vigilancia de parte del director, pero también de los padres de familia, para evitar que los chicos en los exteriores de las instituciones educativas sean víctimas de aquellas personas que puedan atentar contra su integridad física, o de lo contrario que vendan o micro comercialicen la droga, que eso se conoce.